Ecuador hoy registró 333 nuevos casos declarados. Y digo declarados porque el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, salió ayer a decir que las cifras no expresaban el desastre que había. Lo dice él. Ha sido sobrepasado. Nosotros ofrecemos apoyo científico, técnico y médico al pueblo de Ecuador. No me importan las diferencias con Lenín Moreno, es el momento de poner las diferencias a un lado. Presidente Lenín Moreno, tenemos graves diferencias políticas, ideológicas, personales inclusive. Vamos a ponerlas de lado y Venezuela ofrece todo su apoyo, su experiencia humildemente al pueblo de Ecuador. Al pueblo de Ecuador. Y le pido al ALBA, a la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestroamérica, que juntos unamos esfuerzo para ir a ayudar a Ecuador. No podemos ver, observar y hacernos los locos observando la tragedia del pueblo de Ecuador. No podemos, no podemos. Somos los hijos de Bolívar, los hijos de Sucre, los hijos de los libertadores. No podemos hacernos la vista gorda. Declaran 333 casos para llegar a un país pequeño como Ecuador a 3.600, perdón, rectifico. Declaran 205 casos hoy para llegar a 3.368. Declaran 25 personas fallecidas para llegar a 145. Pero solo en Guayaquil, en la provincia de Guaya, dicen que hay más de 500 cadáveres en las casas. Y los cadáveres están en las calles.